¿Qué es la guitarra peruana? Todo vuelve. Todo vuelve. Todo vuelve. ¡Gracias! 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 para mí sufrir, tú eres mi consuelo, mi vida, tú eres mi esperanza, mi cielo, el dulce tormento que me hace vivir, más si acaso algún día mi vida te aleja de mí, será porque no sabes querer no retornes jamás, más si acaso algún día mi vida te aleja de mí, será porque no sabes querer no retornes jamás, porque es doloroso odiar lo que un día fue nuestra alegría, tú eres nuestro querer, tú eres mi consuelo, mi vida, tú eres mi esperanza, mi cielo, el dulce tormento que me hace vivir.